Te preparabas para pasar el fin de semana, para desconectarte del trabajo, para liberarte, para soltarte. ¿Y qué te lo impide ahora? ¿Estar en casa? ¿Estar entre las cuatro paredes de tu hogar? ¿Crees realmente que es motivo suficiente para no celebrar que estás vivo, que estás en tu casa, seguramente con los tuyos? ¿Que has podido dejar de teletrabajar? ¿Y por qué no? Para permitirte un espacio para ti, un momento para ti de disfrute. Porque seguramente en estas fechas, en estos momentos, está siendo difícil que te permitas disfrutar, aunque sea un poquito. Los momentos son difíciles para todos. Yo misma ayer estaba absolutamente hundida, desamparada. No tenía el día, la semana ha sido más difícil de lo que me pensaba. Pero me permití caer, me permití no hacer nada, me permití llorar, me permití tirarme en el sofá y dejar que fluyera y surgiera aquello que mi cuerpo, mi mente, mi ser necesitara ayer. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado entonces que hoy estoy muchísimo mejor? Porque he liberado lo que tenía que liberar. He dejado ir la energía del desasosiego, de la pena, de la incertidumbre. No bloqueé estas emociones en mí, no las quise impedir. Fui consciente de ellas y las solté. Así que, si en algún momento, en estos días, que seguro que lo hay, tienes un momento en que sientes que no puedes, que sientes que se hace muy difícil el día, la tarde, el momento, sobre todo, primero bloquea el pensamiento futuro, porque es el que te está manteniendo en esta tristeza, en este pozo, y en segundo lugar, permítetelo, permítetelo. ¿Cuántas cosas no nos hemos estado permitiendo a lo largo de semanas, días, meses, años? Por eso ahora nos hemos encontrado con una situación en la que sí o sí hay que permitirse ciertas cosas. Hay que quitarse las vestiduras, hay que quitarse las máscaras, hay que quitarse los miedos, hay que dejarse ir. Hay que dejarse caer para reconstruirse, para reconstruir una nueva versión de cada uno de nosotros. Pero para eso nos hemos de aceptar ahora, tal como somos, tal como estamos, tal como sentimos. Y hablando de sentimientos, hoy quería hablar sobre la... Buenas tardes, María Reyes, gracias por estar aquí. Hoy quería hablar sobre la invalidación emocional, ¿no? Algo que seguramente nos sonará mucho, principalmente a las personas a partir de 40 años hacia arriba, seguramente. ¿Cuántas veces hemos oído el no llores? ¿Cuántas veces hemos oído el tienes que estar bien? ¿Cuántas veces hemos oído el... ¡Estás montando un drama! Y otras tantas hemos oído el... ¡Eres demasiado sensible! ¡Uy, tienes que ser más dura! Tienes que ser más... Que no te entre tan... Que no te entre tanta cosa, ¿no? Seguro, seguro. Estoy haciendo una encuesta en Instagram y las respuestas es... Todas, me han dicho todas. ¿Vale? Entonces, principalmente, oímos estas, llamémosle afirmaciones. Solo que no son afirmaciones que nos van a ayudar, son afirmaciones que no nos ayudan. Pero vamos a desgranar el por qué no nos ayudan, ¿no? Son afirmaciones que mayoritariamente hemos oído en el ámbito familiar. Vamos a quedarnos ahí, ¿no? Porque nuestros padres, hablando de personas de 35, 30 y pico, 40 años hacia arriba, es lo que ellos aprendieron, ¿no? Venimos de una cultura en la que no se podían expresar las emociones, en las que sentirte sensible, mostrarte sensible, mostrarte amorosa. Yo me he llegado a oír que era demasiado amorosa, pero es que soy así. No puedo esconder el amor que siento. Entonces, venimos de esa cultura en que eso no estaba bien mostrarlo, mostrarlo. ¿Vale? Pero las emociones son como nuestro ritmo cardíaco, las sentimos. ¿Hola? No podemos evitar sentir el ritmo cardíaco, no nos interesa tampoco dejar de sentirlo. Es como la respiración, son las emociones, las sentimos, ¿vale? Mayoritariamente están asociadas a pensamientos. Por eso es tan importante el pensamiento positivo, el pensamiento y la actitud positiva, porque eso hará que generes dentro de ti emociones más positivas de las que nos ayudan, ¿vale? Entonces, son palabras, son frases que hemos oído en el ámbito familiar porque ellos es lo que han recibido, ¿vale? Ahora bien, en este contexto en que nuestros padres, nuestros progenitores, nos han estado diciendo estas frases, lo que no nos ayuda es creérnoslo, es quedarnos con eso, ¿vale? Y en el ámbito actual, ahora 20, 30 años después, esto forma parte de lo que es abuso psicológico. Cuando alguien, con una pareja, cuando alguien te está diciendo no llores o tienes que estar bien, no estás montando un drama o no vales, no sirves, esto entra dentro de lo que catalogamos abuso psicológico. Bueno, ¿qué podemos hacer con ello? Alejarnos de las personas que nos hablan de esta manera o tratar con ellas lo mínimo posible es una vía, pero no es la única vía, porque nosotros internamente esas frases las tenemos inculcadas. Esa creencia del no valgo, del tengo que estar bien, ¿eh? De ahí a nuestras, las mujeres seguro que nos suena esto del ser superwoman, ¿no? Que no podemos mostrar las emociones, ¿no? Que no tenemos que ser como los hombres, que lo pueden todo, que lo saben todo, que lo hacen todo, desde la mente, por eso. Entonces, lo llevamos inculcado, por eso mucha necesidad de sentirnos y de parecer superwomans que podemos con todo nos viene de ahí, del no mostrar nuestra sensibilidad, del no mostrar nuestra parte femenina, de no mostrar nuestro mundo emocional, nuestra intuición, esa parte que ellos también tienen, pero que a ellos también no se les ha permitido mostrar, ¿no? Porque ahora estoy dirigiéndome a ti, mujer, porque es mi público objetivo, pero ¿cuántos hombres han oído, no han oído también el no llores, el tienes que estar bien? A ellos es más difícil que les hayan dicho no montes un drama porque está más asociado a nosotras, pero independientemente de esto, lo que nos hace daño es creérnoslo, es esta creencia, esta verdad que hemos tomado como cierta, eso es lo que nos está haciendo daño. Entonces, independientemente de si tu entorno sigue siendo tóxico o sigue siendo invalidante, que es necesario chequear, tú necesitas también chequear qué es lo que tú crees a ese respecto, porque si lo hemos estado escuchando durante mucho tiempo, nos lo hemos creído, forma parte de nuestro ADN. En mi caso voy a explicar un ejemplo y es que yo de los 16 a los 18 años, época sensible, pasando de la adolescencia a lo que se supone que es la adultez, yo escuché por parte de mi padre durante dos años, tú no vales, ¿dónde vas a parar? Nunca podrás hacer nada. Dos años. Ok, entonces, independientemente de que después, a partir de los 18 años, salí de ese ámbito, de ese núcleo familiar y obviamente dejé de oír aquello, yo he necesitado mucha ayuda para que eso no estuviera ni formara parte dentro de mí. Incluso hay momentos en que sigo trabajándolo, porque es una edad en la que absorbemos todo lo que dicen nuestros progenitores y forma parte, estamos creciendo con ello dentro, con lo cual está muy adentro de nosotros, muy arraigado. Entonces, hay que trabajarlo internamente sí o sí, porque aunque no tengas a tu alrededor nadie que lo diga, es una creencia que puede formar parte de ti y que hay que ir a por ella, en el buen sentido de la palabra, trabajándolo con mucho mimo, con mucho amor, con mucha comprensión, porque si me pregunto mi padre por qué decía eso, yo, ahondando en la historia familiar de mi padre, encontré más o menos el sentido de por qué él decía esto, porque él también lo había recibido. Entonces, no es una justificación, pero hay que comprender nuestros progenitores y nuestro entorno qué es lo que han vivido. Incluso ahora, en nuestro entorno familiar, en nuestro núcleo familiar, esto forma parte de lo que estamos absorbiendo, de lo que estamos dando a nuestros hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Podemos ahondar, podemos pedir ayuda, podemos primero ser conscientes de dónde vino esa información, a continuación decidir si tú, como adulto que eres ahora, esa información te sirve o no te sirve, y tú eres capaz y estás absolutamente posibilitado para elegir en tu vida qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Y yo, por ejemplo, decidí que yo no quería, obviamente, frases de ese estilo, ¿no? Pero, en realidad, en mi manera de funcionar, eso se ha visto, ha salido a la palestra en muchas ocasiones. Y por ello, es importante trabajarlo a nivel interno, ¿vale? Entonces, ves hacia dentro de ti, ves a buscar esa información que tienes de ti, pide ayuda a los profesionales que nos dedicamos a acompañar a las personas que están descubriendo estas pequeñas píldoras dentro de nosotros que, supuestamente, has podido enterrar, intentar olvidar, meter en el trastero, pero en nuestro cerebro límbico, en nuestro almacén emocional, está allí y está haciendo chuchu. Entonces, si te has hecho consciente de algo así, si algo de lo que yo he contado ahora en este pequeño vídeo, en esta pequeña aportación reflexión, te has servido, tira del hilo. No esperes a que nos caiga una patata caliente como la que nos acaba de caer ahora. A todos en general, por estar quizás mirando un poquito para el otro lado, no mirando para donde hay que mirar, que realmente el sitio donde hemos de mirar cada uno de nosotros son nuestras heridas, es nuestro almacén, es nuestro baúl emocional. Ahí es donde tenemos la información para seguir adelante. Y en estos momentos con los que estamos viviendo, es muy importante que nuestra parte interna sea precisamente nuestra fortaleza, la que nos da paz, la que nos asienta, la que, sabiendo quiénes somos, qué hay dentro de nosotros, siendo conscientes de ello, podamos sentirnos bien con nosotros mismos. Algo que es muy necesario de cara a los desafíos que nos vienen a partir de ahora, con este cambio que está llegando a nuestras vidas. ¿Vale? Entonces, nada, voy a dejar la trascendencia ya. Voy a... Voy a desearos un feliz fin de semana. Voy a pediros también que si... ¡Hola, Luis! ¡Hola, Felipito! ¡Barbarito! ¡Frescol! Si os ha gustado este vídeo, si creéis que a alguna persona estas palabras le puede ser de utilidad, por favor, dale al me gusta, por favor, comparte con quien tú consideres. Y este vídeo lo voy a colgar en mi canal de YouTube, que está a disposición, abierto al público, y está lleno de reflexiones, así, de esta índole de desarrollo personal, que sabéis que es mi pasión, pasión por ver crecer a las personas. Y está abierto para que lo compartas y lo comunicas a quien tú consideres para ayudar entre todos con nuestro granito de arena. ¡Feliz fin de semana!